7.48 minutos de la mañana. El ministro Jesús Faría sigue con nosotros. Nos exponemos de inmediato a la voluntad de la audiencia de Globovisión y de Primera Página. Estén Infolivares listas para presentar los comentarios. Así es, Gabriel. Además, son muchísimos, así que le vamos a pedir al ministro, en la medida de lo posible, respuestas bastante precisas. Vamos a iniciar de inmediato con una pregunta del señor Freddy Marcano. Le dice, ministro, ¿cómo atraer inversión extranjera a un país que no ofrece seguridad, no entrega divisas ni garantiza servicios públicos? Bueno, tenemos problemas, efectivamente, desde el punto de vista económico, que impedirían el arribo de inversiones extranjeras. Y yo debo decir, de la manera más responsable, hay una lluvia de intereses por parte de pequeños, medianos y grandes fondos de inversión, y empresas extranjeras interesadas en invertir al país. Y en poquísimo tiempo ya se van a presentar hechos muy concretos. Pero hay una señal que es clara y es tangible. Hace pocos días participaron más de 130 países en las licitaciones para tomar parte en el desarrollo de los proyectos mineros en el arco minero de Lorinoco. Eso no ocurre en un país donde no existan posibilidades y donde no se estén desplegando los mayores esfuerzos para generar confianza y eso haya tenido registros y avances positivos. Ahí están las realidades. Ahí están las realidades. Y hemos superado el impacto que generan medios de comunicación y voceros de la oposición, que de la manera más irresponsable, e incluso casi de manera criminal, estimulan y recomiendan a los capitales extranjeros no acercarse al país. Ustedes evaluarán quiénes están a favor de una política que realmente genere aporte para el desarrollo del país. Están los hechos. Ministro, rápidamente Luis Hernández le pregunta ¿qué van a hacer para anular el efecto Dollar Today? Bueno, allí la política cambiaria juega un papel fundamental. La política cambiaria dependerá en buena medida de la búsqueda de una tasa de cambio que podríamos definir de equilibrio y que le dé viabilidad a nuestra política económica. En el pasado, la estructura de nuestra política cambiaria no cumplió con esas tareas, no cumplió con esas expectativas, generó incluso algunas distorsiones, se agotó el modelo cambiario y nosotros, a partir de una política de rectificación, nos vimos obligados a introducir cambios que ya el país se conoce. Nosotros confiamos que con las políticas de precios, con las políticas cambiarias, con las políticas fiscales, con la política de estimular a la producción, se va a generar un músculo productivo y se va a generar coherencia en materia de política económica para derrotar ese flagelo que representa Dollar Today y detrás del cual hay poderosísimos intereses que apuntan a la estabilidad o en contra de la estabilidad económica del país. Bien, otro comentario de Gabriel Guerrero. Ministro, ¿por qué no se publican los listados de empresas con dólares preferenciales? ¿Acaso son de maletín? Le preguntan. Sí, nosotros los denunciamos, nosotros dijimos que había muchas empresas de maletín. Se presentó a la opinión pública los principales demandantes de dólares ante Cadivi en su momento, hace aproximadamente dos años, y yo respondí esa pregunta a Gabriel. En todo caso, estamos nosotros en un proceso a través del cual la política cambiaria va a contribuir a que haya mayor transparencia en la asignación de esos recursos. Y la convocatoria de los motores económicos nos ha puesto a nosotros en sintonía con los principales actores reales de la producción nacional, con los cuales nosotros vamos a desarrollar estrechas relaciones para que sean ellos los que impulsen sus aparatos productivos conjuntamente del Estado y la asignación de divisas se haga igualmente de la manera más directa y más transparente. Ministro, hay muchos comentarios con respecto a este tema que presenta el señor César Barreto. Quiero saber cuándo activarán la página CENCOEX para los jubilados en el exterior. Somos más de 33 mil. Bueno, yo no tengo responsabilidad en ese ámbito, pero si me dan esa dirección yo con mucho gusto puedo darle alguna respuesta. Por acá también le pregunta arroba mónica este ¿Por qué pedir poderes especiales para tomar medidas que pueden dictarse por vía ordinaria? Ejemplo, motores de evaluación, etc. ¿Por qué qué? Le repito la pregunta ¿Por qué pedir poderes especiales para tomar medidas que pueden dictarse por la vía ordinaria? Ejemplo, motores de evaluación, etc. Le pregunta arroba mónica este. No, hay una situación de emergencia que reclama condiciones de emergencia y dentro de toda la ejecutoria del gobierno nacional hay acciones que podemos hacer nosotros independientemente de un decreto de emergencia pero hay otras que tenemos que desarrollar en ese marco. Lo que nos llama mucho la atención es que hay gente muy interesada en poner en tela de juicio la necesidad de un decreto de emergencia cuando solo condiciones muy especiales extremas nos permitirán a nosotros superar problemas de esa naturaleza y quienes nos critican a nosotros desde la oposición fueron los mismos que pusieron fuera de la ley toda la garantía económica como lo recordaba ayer en su extraordinaria presentación el vicepresidente por más de 30 años y ahora nos critican a nosotros una ley y un decreto de emergencia decreto de emergencia para ser más preciso para atacar problemas gravísimos que nos afectan a todos nosotros. Ministro, por razones de tiempo le vamos a solicitar nuevamente precisión en sus respuestas nos quedan escasos minutos voy a citarle otro comentario de arroba Jovanotis77 le pregunta Ministro acá se produce menos del 18% de lo que consumimos ¿qué vamos a exportar? Mira no es tanto así por supuesto aquí hay un bajo nivel de producción es la economía rentista la hemos identificado y estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para transformarla ahora aquí se ha exportado siempre y vamos a seguir exportando eso que se exportaba antes y vamos a crecer en materia de exportación sabemos que la exportación es un tema que implica un gran esfuerzo y sabemos que no lo vamos a lograr el salto histórico en el corto plazo pero lo vamos a hacer vamos a eliminar trámites que son un verdadero obstáculo para las importaciones ya hemos avanzado mucho allí mejorar la infraestructura de puertos y hay una zona estéril que permite con mayor confianza y transparencia desarrollar el proceso de inspección y de embarque de nuestros productos estamos desarrollando políticas como la cambiaria y la de precios que son estímulos para los productores vamos a revertir y suprimir el sesgo antiexportador que existió por décadas por décadas mucho antes de la revolución bolivariana en la economía venezolana y eso obedeció fundamentalmente al carácter rentista que se le sembró a esta economía desde el mismo momento se fue desarrollando ese sesgo ese carácter rentista desde el mismo momento en el cual se fue explotando a gran escala nuestra principal riqueza Ministro por razones de tiempo un último comentario de Arroba Alberto Llanes ¿no le parece extraño que el dólar Simadi prácticamente no se movió en años y ahora el Dicom va por 225 y subiendo? Porque son diferentes conceptos nosotros estamos comprometidos con un mecanismo que permita la flotación de esa variable cambiaria eso va a contribuir a que la economía se equilibre eso va a contribuir a que la economía pueda desarrollarse de una manera mucho más estable estamos en una situación crítica la caída de los precios del petróleo han repercutido de una manera profunda notable a el desarrollo del país y hay que tomar medidas que no habíamos adoptado en el pasado para afrontar esta situación que realmente pone en tela de juicio la continuidad de la estabilidad del país y para eso necesariamente tenemos que tomar esa medida y vamos a tener éxito con la política cambiaria con el resto de las políticas económicas 7.56 minutos en la mañana estuvimos extendidos de tiempo pero agradecemos al ministro Jesús Feria la gentileza de haber compartido con nosotros en primera página en Globovisión estos minutos de su tiempo ministros como siempre bienvenido cada vez que desee compartir con nosotros el avance de los planes del gabinete económico del gobierno del presidente Nicolás Maduro de los planes de los planes de los planes Gracias.